Los maestros vuelven a las calles ante la convocatoria emanada por las bases del magisterio. Bueno, esta es la segunda actividad que teníamos programada a nivel nacional. Ayer se hizo la toma de la departamental, hoy estamos convocados a las siete y media, pero lógico, cuando el compañero está en su casa tiene que dejar arregladas algunas cositas y lo estamos esperando. Ya dentro de un momento vamos a iniciar la asamblea para decir qué acción corresponde para este día. ¿Qué acciones hay para vos? Bueno, primero la información, porque tenemos avances, tenemos que dar a conocer a los compañeros para que los demás que no están presentes porque los tienen coaccionados, pues también se mantengan informados y se den cuenta que la lucha que está imprendiendo el magisterio nos beneficia a los 70.000 maestros. Existen avances importantes que tienen que socializar con la población magisterial. Ya tenemos algunos indicios de que algunas bancadas en el Congreso Nacional están esperando que nosotros presentemos nuestra propuesta. Sin embargo, los que están al frente, que es nuestros dirigentes magisteriales, y que, dicho sea de paso, los hemos desautorizado como base, no quieren entender que la reforma que están ellos presentando está rechazada totalmente. Por tal razón, ingresaron a la cancha del Instituto José Cecilio del Valle para definir la ruta de protesta y, sobre todo, mantener informados a los profesores. Bueno, aquí, verdad, como estrategia, recuerda que vamos para Tegucigalpa esta semana que viene a presionar a IMPREMA. Vamos a querer, verdad, que Doña Xiomara nos escuche como base. Muy respetuosamente le hemos pedido, porque es la presidenta de todos los hondureños, que nos escuche, verdad, y que escuche las peticiones de esta base. Posteriormente se desplazaron a la salida de Guasaule, manifestándose por más de una hora, culminándose con la entonación del himno nacional de Honduras. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.